El próximo Real de la segunda fecha de Central, Julián García, todo tuyo. ¿Cómo te va Pablo? Te saluda Julián García. Hola, ¿qué tal Julián? Buenas tardes. Pablo, ¿todo bien? ¿Cómo se lleva esta semana? Sabiendo que se ha ganado un partido muy importante contra Racing, el equipo último campeón y que ha sido prácticamente la sensación, se ha hablado mucho de Central por cómo ha enfrentado el partido contra la Academia. No, la verdad, muy contento, muy contento, pero ya el partido de Racing quedó atrás, estamos mentalizados al partido del sábado contigo. Pablo, has hecho un trayecto muy largo por Europa, principalmente también por Catania. ¿Cuáles son los cambios que vos ves desde aquel pibe que jugaba en Boca y en Estudiantes? ¿En qué crees que has cambiado y qué aspectos por ahí has hecho en cosas que por ahí ya no te ocurren basado en la inexperiencia que siempre tiene alguien que debuta y que consigue experiencia en lados como Europa? Fueron muchos años estando afuera. El fútbol es un ayornamiento constante, evoluciona constantemente y uno tiene que estar bien. Tiene que estar bien y la verdad tenía muchas ganas de volver a la Argentina y Central cumplía todos los requisitos que yo estaba necesitando y por suerte nos pudimos poner de acuerdo muy rápido. Pablo, contra Wanderers en el amistoso se te vio por ahí jugando en una posición en la que yo particularmente nunca te había visto, que es de defensor central. ¿Cómo te ha sentado ese partido? No, me pidió el chacho si podía jugar de central y él ya me había visto en Europa jugar en esa posición, defendiendo con tres, ya sea por el toque por derecha o el toque por izquierda. No variaba mucho tampoco esa posición y estoy a disposición. Vine a sumar a lo que necesite el primer y a lo que necesite el cuerpo técnico. ¿Qué es lo que te ha pedido el chacho para esta temporada? Imagino algunas indicaciones en el partido contra Racing ante una delantera como Bowie Milito, que hoy por hoy es prácticamente la sensación. Lo hemos visto también en el partido contra Tachira. ¿Qué es lo que te pidió el chacho como para mantener una postura defensiva ante tamaños jugadores? No, creo, más allá del partido con... Hablando del partido con Racing, salió un partido tácticamente perfecto. Todo lo que se ha trabajado en la semana lo llevamos acá el sábado y viernes y salió muy bien. Le tapamos a los dos receptores, que era Milito y Gou, y después no le dejamos retribuir el juego, que era Biela. Así que salió muy bien. Pero este partido con Tachira tiene características totalmente distintas. Juegan a la segunda pelota, los dos volantes se acercan a jugar la segunda pelota, así que estamos trabajando en la semana para cuando llegue el sábado poder responder de la mejor manera. ¿Lo ves así, al partido contra Tigre? ¿Crees que por ahí Central tiene que ir hasta un poco más que lo que lo hizo contra Racing? Sí, sí, sí. Sobre todo más jugando local. El apoyo de la gente es un plus y hay que aprovecharlo. Después de muchísimo tiempo volvés al gigante de Arroyito. Imagino cuáles son tus sensaciones, ¿verdad? No, la verdad, muy linda, muy linda. Ya quedó demostrado el amistoso con Wander, la cantidad de gente que había, un partido amistoso, muchos jugadores, los titulares no jugaban y la gente es incondicional. Le agrada ese respeto y ese apoyo al que retribuyen dentro de la cancha. Hola Pablo, ¿cómo te va? Te saluda Erick O'Crane. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Te quería preguntar sobre el tema Boca. ¿Cómo lo ves a Osvaldo? Que hoy lo presentaron, ya venía teniendo algunas prácticas. ¿Vos qué jugaste en Boca? ¿Crees que le puede servir a Boca? ¿Crees que le va a pesar la camiseta? ¿O va a ser como un jugador más? La verdad, soy muy honesto. No tengo ni idea ni quiero hablar de Boca. Yo soy de acá en Central y pienso solo a Central. Bueno, perfecto. Pablo, quería preguntarte también sobre cómo ves la actualidad de los laterales. Vos sos un tipo de mucha experiencia y me imagino que también te gusta ver fútbol y analizar cómo se están desempeñando en este puesto, no solo en la selección nacional, sino también en el fútbol argentino. Es un puesto con muchos periodistas y mucha gente lo tiene como escaso. Y hay muchos jugadores en esa característica. Bueno, uno soy yo, otro caso es el Keith Villagra, que jugó seis años en el Meta League. Yo creo que hay jugadores. Que hay jugadores y que lo pueden hacer muy bien. Y para terminar y agradeciéndote este contacto. Muchísimo tiempo en Europa. ¿Cuáles son por ahí las principales diferencias que ves del fútbol europeo y ahora que te encontrás en el fútbol argentino? Mira, lo poco que estoy viendo es que es un fútbol mucho más rápido del argentino, mucho más dinámico, voraz. El cambio europeo es un poco más causado y sobre todo mucho más táctico. Pero bueno, la verdad, el chacho está trabajando muy bien en ambos aspectos. Y hay un plantel muy rico de chicos del club y gente que se ha sumado de experiencia. Así que la verdad estoy muy contento de formar este plantel. Imagino también cuáles son las expectativas, ¿no? Después del gran triunfo contra Racing y ahora jugando de local, en donde después de mucho tiempo Central ha formado un gran plantel y todavía con un largo trayecto. Imagino que ahí en el plantel las expectativas son muchas, obviamente sin confiarse y yendo paso a paso, ¿no, Pablo? Seguro, 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 seguro que sí. Tenemos 29 finales por delante. El objetivo nuestro es ser protagonistas de acá hasta el final y tratar de creer cosas importantes. Primero en lo principal porque hay plantel como para hacerlo, la mejor prima es muy buena y la verdad estamos trabajando muy bien. Bueno, Pablo, un gran saludo, un abrazo y éxitos para esta temporada y también para vos. Listo, muchas gracias. Buenas tardes. Ahí pasaba la palabra de Pablo Álvarez.